El ataque de los piratas, matados por Garciu, los fue a todos por sorpresa. El capitán lo había iniciado sin respetar las reglas. Según estas reglas, son siempre los filerosos que se acercan, y lo hacen pues todos desde el amanecer. Garciu sabía directamente que así había sido siempre. Los pieles rojas supieron que los piratas estaban en la isla, por el ruido que hizo uno de ellos, al buscar el cano seco. Por eso, al descubrir el campamento de Garciu y sus piratas, volvieron a sus casas y esperaron la hora de la isla. Allí se sorprendió el ataque de Garciu. Los piratas, ninguno de ellos sobrevivió. Todos murieron luchando con los aviones. La plena de los piratas, cayeron en el campo de Garciu. Garciu observaba el combate desde lejos. Él no había venido a destruir a los pieles rojas. Los pieles rojas no eran más que abejas que había que espaldar para llegar a la tierra. Y a quien de verdad quería atrapar era a Peter Pan, a Benny y a todos sus amigos, pero siempre a todos a Peter. El combate desde la mano se abandonan los mails. Se ha ganado los pies de ropa, tocarán su tambor. El pastal, es el este, no hay un sonido del doctor. ¡Muy bien! 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 Peter dormía y le esperaba con el puñal en la mano para saberlo. Para saberlo, tendría que bajar a la casa. García se quitó la capa y se metió en el árbol. La frente le chorreaba de su voz. En la oscuridad pudo haber una gran cama en la que Peter estaba dormido. Una luz muy leve la eliminaba. Peter no sabía nada de lo que había dormido. Arriba, él había seguido tomando. Después de que los niños se marchaban, al cabo de un rato se había tumbado en la cama, encima de la colcha, encima de la colcha de Wendy, para fastidiarla. Y después de todo, de todo aquello, se había quedado dormido. Así, lo encontró García en defensa. Al acercarse a la llama, dio una copa de un estante cerca de la mano de Peter. Entonces estuvo seguro de que podía acabar con él. García siempre llevaba un veneno para tomarlo. Por si le cogía, pisionero. Era un veneno muy fuerte que mataba de inmediato. Echó cinco botas de ese veneno en la copa. Sus ojos brillaron de alegría. Al salir del trozo, se puso el sombrero y la caca y se alejó entre los árboles. Y se quedó dormido. Al cabo de un rato, unos golpes suaves en la puerta se despertaron. Entonces buscó sus cuñadas. Puedo bajar pero no para las partes. No travas parte al som. No, no, no. Pero doy el som. No, no. No, no, no. Perdés. Entonces, pues. Estaba en su lugar. Si te toques, mi corazón. Tiene la parola. Estaba en su lugar. Es niña. Estaba en su lugar. No, no me quiero. Estaba en su lugar. No. No, no. En el vestido manchado y barco, ¿qué ocurre de su amor que se quede tranquilo? La niña tuvo que ser feo y cerrado, y la niña parcía a favor, y la niña en el peracón, se luchaba dentro de los ojos, y se le era, y el lugar escupido. Entonces, pensó entonces que, para ganar a Wendy, podía tomar la medicina, como ella me había dicho antes de irse. Entonces cogió la copa cruzada y me distanía. ¡No! Siguió, campalita, que había oído a Barcia hablando y venía. ¿Por qué no? No, 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 no. No se, no, 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 no. bajar hasta aquí. Niña, alzó la copa, pero la panilla se colcó entre sus labios, la ropa de Dios dentro y en el interior, con motivo a tener esta alegría, al beberte en el interior, teniendo con nosotros el pecado de mirada en el aire, y te sienta con el trueno para dar este lámpara, y su rey, y voy a ver el cielo, con su herida, y no, como se dijo, y dijo, las alas que se decían por el trueno, las alas apenas podían sus heridas, los temidos, el borró, el oro y el oro, y llegó a su cuerpo, y se foca en una cama, y cuando llegó a su cabeza, su ruido se encendia, y se acarraba, y se dejara de sustituir, ella se sintió tan feliz, viéndole llorar, que largó su dedo para la que es una traía, comiendo ella, y llevamos a Andere, que antes de que las aleras se salieron en el vestido, que los chiles, de su estado, y decidieron, 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 y decidieron ¿Creéis? Grito. Grito. Campanilla se sepó en la cama para escuchar cómo se decidía su suerte. Si creéis, dad palmadas. No dejéis que campanilla mora. Muchos fueron palmadas, otros no. Algunos animalillos silbaron porque no creían en las alas. Las palmadas se detuvieron, pero Campanilla ya se había salvado. Primero recuperó la voz y luego se puso a revolotear. Ahora a rescatar a Wendy. Peter salió de su árbol para luchar contra todos. La luz de la luna iluminaba la noche y debía ir con cuidado para que sus enemigos no le vieran. Pero hacia dónde ir, no estaba seguro de que todos los niños estuvieran en el barco. Peter había enseñado a los niños algunos secretos para no perderse en el bosque. Marcas, dejar semillas. Entonces vio pasar un poco de hilo. Haciendo de su árbol para que sus enemigos no le vieran de su árbol. Algo. 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 Es que necesito y tanto así. Todos los niños estaban en el mundo, pero lo tristecía que ningún niño lo quisiera. Están todos los niños bien encantados, que no puedan escapar volando, gritos a sus hombres. Sí, capitán, pues traérmelos, sacados a los niños de la bodega y los colocados delante del cárcel. El día, y no estaba con ellos, empezó a hablar a hablarles. Bueno, amiguitos, seis de vosotros vais a morir esta noche. Yo tengo sitio para dos aprendices del maestro. ¿Quién de vosotros quiere ser? ¿Están todos los niños bien encadenados, que no pueden escapar volando? Gritó a sus hombres. Sí, capitán, pues traérmelos. Sacaron a los niños de la bodega y los colocaron delante del cárcel. Bendy no estaba con ellos. Bendy empezó a hablarles. Bueno, amiguitos, seis de vosotros vais a morir esta noche, pero tengo sitio para dos aprendices de marinero. ¿Quién de vosotros quiere serlo? Entonces, di un paso adelante y dijo con mucha educación. Señor, no creo que a mi madre le guste que me haga pirata. ¿Te gustaría a tu madre? El viti. Que te hicieras pirata, revisó. Gracias. No creo que respondió el raiti. Todos respondieron lo mismo. gracias no es muy bueno no es muy bueno no es muy bueno para arriba la vida tiene sus pasos me lo retos enseña a la mano de la mano 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 así ves como la mano de la mano ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma conmigo ya no intentes nada parece que el amor me calma mi querer se quedó tan impresionado que llevó sobre sí quería que yo no me quise quería que la tristeza me caiga en vez que tu amor te caiga en todas las escritas y 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